Hola buenas, hoy les voy a hacer uno de los vídeos que más me gusta hacer, que es el de enseñar el resultado. Es muy importante compartir la experiencia, contarles la manera de cultivar las orquídeas, pero si no va acompañado todo eso del resultado, para mí carece de sentido, porque hay mucha información por ahí y muy contradictoria, y por lo general nunca va de la mano con el después y el resultado. Y este canal, que decidí hacerlo para difundir el cultivo de las orquídeas, y además ayudar a quienes recién comienzan, se caracteriza por eso. Siempre, antes o después, enseño el resultado de lo que hice en los vídeos anteriores. Este ejemplar que estamos viendo florecido, con estas tres flores blancas, que tienen un perfume riquísimo, ya se los comenté en otro vídeo, un perfume entre limón y magnolia, no sé si han tenido la oportunidad de oler cómo huele una magnolia, esas de flores grande, blanca, tiene una mezcla de esos dos aromas, es un perfume riquísimo, que lo da desde la mañana hasta el mediodía prácticamente, es una orquídea, una catleya intermedia, que vengo cultivando desde hace unos años, por eso yo sé el ciclo que tiene esta orquídea, cada orquídea, cada especie, cada género es diferente, y brota solo una vez al año, y lo hace en el mes de febrero, cuando aquí todavía estamos en pleno invierno, es ahí cuando comienza la brotación, y luego da las raíces, y hacia más o menos el mes que estoy grabando ahora este vídeo, el mes de junio, es cuando está florecida esta orquídea. Este mismo ejemplar, tuve que hacerle un trasplante de urgencia, el año pasado, en el mes de septiembre del año 2018, tienen el vídeo que tienen que verlo luego, para que vean cómo fue todo el proceso, las pocas raíces que habían quedado, porque muchas empezaron a pudrir desde abajo, porque las raíces salían por los agujeros de drenaje, y como en ese momento les ponía un plato, si bien no acumulaba agua, pero las raíces empezaron a romper, y de ahí comenzaron a pudrirse, por eso no pude esperar a la mejor época, para hacer el trasplante de esta orquídea, sabía que iba a ser difícil, pero que iba a ser todo lo posible, para poder recuperarla, y luego poder hacerles este vídeo, y contarles qué es lo que he ido haciendo, para que la planta no se deshidratara, y no solo eso, sino que volviera a brotar, y a florecer, como lo estamos viendo ahora mismo, el mejor momento para trasplantar una catleya, es cuando aparece el nuevo brote, y conjuntamente comienzan a salir, las nuevas raíces, eso puede ser en cualquier época del año, porque hay muchísimos tipos de catleya, muchísimos híbridos, y muchísimas especies, lo único que hay que hacer, es siempre observar, ese sería el mejor momento, de hacer el trasplante, esta en particular, esta catleya intermedia, que aquí brota en el mes de febrero, que todavía es invierno, ahí comienza a salir el nuevo brote, luego para junio, que es la época donde estoy haciendo este vídeo, es cuando florece, y el año pasado, alrededor del mes de septiembre, finalizando el verano, es cuando comenzó, con el problema de pudrición de las raíces, y tuve que hacer el trasplante, de manera urgente, sabiendo, que iba a ser un trasplante, difícil, porque la planta, no iba a volver a brotar, hasta dentro de cinco meses, o sea, nuevamente, en el mes de febrero, si todo iba bien, cuando hacemos un trasplante, fuera de fecha, en este tipo de orquídeas, que tienen un periodo de crecimiento, muy concreto, donde crecen, luego reposan, de manera casi absoluta, y las plantas quedan, casi sin raíces, o sin raíz ninguna, la tarea más difícil, es mantenerlas, hidratadas, hasta el momento, en que vuelven a brotar, y ese fue el desafío, con esta planta, pero les voy a contar, inmediatamente, cuáles fueron los cuidados, específicos, que por otro lado, han sido muy sencillos, pero han tenido que ser constantes, para que hoy puedan ver, que ninguna de sus hojas, ha amarillado, ninguna se ha caído, y los eudobulbos, o las cañas, prácticamente, están tal cual, estaban antes, de ser trasplantada, siempre les digo, que les cuento mi experiencia, yo nunca uso, ni enraizantes, ni estimulantes, ni vitaminas, etcétera, lo que logro, lo logro, con los cuidados, más simples, y sencillos, que le vengo dando, a las orquídeas, en tantísimos años, con ellas, y es lo que les comparto, el desafío, durante esos cinco meses, ha sido mantener la planta, relativamente idéntica, deshidratada, en algún momento, ha querido deshidratarse, un poco más, pero, se ha estabilizado, y eso es lo importante, ahí es cuando, no hay que perder la calma, no adelantamos nada, regar y regar el sustrato, ya que prácticamente, no hay raíces, o en las orquídeas, que no queda absolutamente, ninguna raíz, por más que reguemos, y reguemos, y reguemos, la planta, no tiene como absorber, el agua, que estamos echando, lo que hay que tratar de hacer, si viven en un sitio, más bien seco, si se podría poner, un plato, debajo con piedra, y agua, para que, cree un microclima, además, de rociar la planta, como siempre les digo, que es lo que yo he hecho, yo no he tenido, que poner ningún plato, porque aquí, donde vivo, ya el clima, es bastante húmedo, incluso en el interior, de las casas, pero si he tenido, que rociar, especialmente, como les digo, siempre, el embés, de la hoja, que es por donde absorbe, el agua, no tanto por, por el haz, sino por debajo, de las hojas, y esto lo he tenido, que hacer prácticamente, al principio, todos los días, y si vivieran, en sitios más secos, hasta dos, o tres veces al día, no tengan miedo, porque ese rocio, tan fino, se seca prácticamente, inmediatamente, y la planta, es la única posibilidad, que tiene, de poder hidratarse, el primer mes, fue cuando vi, que la planta, se deshidrató, un poco más, pero con, el rociado diario, de las hojas, siempre insisto, con agua, tiene que ser, agua blanda, si o si, agua de lluvia, o agua destilada, porque es un agua, que la planta, puede absorber, mucho más fácilmente, un agua, que sea dura, lo único, que va a provocar, es deshidratar, más la planta, cuanto más la rieguen, más la van a deshidratar, se los digo esto, por experiencia, en, entonces, lo que he hecho, después de ese mes, que he regado, solo con agua pura, recién entonces, he hecho, por ejemplo, cada, cada semana, después de rociarla, la rociaba, también, con el abono líquido, como usaba, para el resto, de las orquídeas, primero la rociaba, con el agua, normal, y luego, de 10 minutos, venía con el rociador, y le daba, una buena rociada, con abono, de esta manera, traté, de que la planta, se equilibrara, se estabilizara, y llegara, hasta el mes de febrero, donde ella brotaba, y, no, no, no ha perdido, como les dije antes, ninguna hoja, ni ningún pseudovulbo, ni el más antiguo, se ha deshidratado, completamente, y se ha amarillado, que por otro lado, podría haber pasado, y tampoco hay que desesperar, siempre que sean, los más antiguos, la planta, va a utilizar, los nutrientes, que tengan, estos pseudovulbos, para, tratar de salvar, los más nuevos, después de 5 meses, rociando la planta, en, en pleno invierno, ya no lo hacía, diariamente, esto va a depender, mucho de la temperatura, que tenga cada uno, en el interior, si son temperaturas frescas, la planta, obviamente, se va a deshidratar, menos, pero por fin, después de estos meses, la planta, volvió a brotar, y con el brote nuevo, comenzaron a salir, las nuevas raíces, que estamos viendo, ahí, estas que son, bien blancas, y bien gruesas, y es ahí, donde he ido, rociando cada vez menos, la planta, y comenzando, a regar, el sustrato, obviamente, al principio, no en abundancia, porque cuando, son las primeras raíces, hay que ir, paulatinamente, poco a poco, pero, ahora mismo, que la planta, ya está florecida, y tiene, unas cuantas raíces, dentro del sustrato, ya prácticamente, no le rocio las hojas, y únicamente, me manejo, regando el sustrato, como siempre, les recomiendo, en este caso, con las catleyas, y con otras orquídeas, dejar secar, muy bien el sustrato, entre riego y riego, las flores de las catleyas, no duran mucho, pueden durar, 10, 15, o 20 días, además, las que son de un color blanco, tan puro, se van como oxidando, cuando recién abrió, esta orquídea, les hice una foto, y se las publiqué, en la pestaña comunidad, compartiendo, la floración, de esta orquídea, pero, como les digo, las catleyas, la duración de las flores, no es como la de otras orquídeas, como la de la falianopsis, ni mucho menos, son floraciones, mucho más cortas, pero, cuando las plantas son grandes, pueden traer varios, pies de crecimiento, y pueden tener una floración, muy abundante, y muy bonita, también, les voy a dar un consejo, a los que recién comienzan, y tengan, una orquídea, una catleya, en este caso, que se les haya quedado, sin raíz, por exceso de riego, por ejemplo, y tengan el espacio, en un jardín, o en una terraza, o en un balcón, pueden ponerla, sobre un tronco, es mucho más fácil, de cuidar, que en una maceta, porque así, la van a poder rociar, infinidad de veces, en el día, si el clima lo permite, no va a haber acumulación, de agua, no van a pudrir, en absoluto, la planta, y la van a poder, mantener hidratada, más fácilmente, y poder controlar, todo el nuevo crecimiento, que venga, ya sea de brotes, y raíces, por el tipo de crecimiento, que tiene este tipo, de orquídea catleya, cuando ya estén, formado, un buen número, de raíces, y vuelva a venir, la época, en donde ella, vuelve a brotar, sería interesante, hacer nuevamente, el trasplante, y se puede hacer, ya una división, separando, en dos, por ejemplo, contar uno, dos, tres, y cuatro, y entre este, y este, ahí, voy a hacer el corte, y voy a obtener, dos plantas, de este mismo ejemplar, obviamente, les haré el vídeo, hasta entonces, me voy a despedir, hasta el siguiente, cualquier duda, me la dejan, en los comentarios, que encantado, les respondo, ¡Chao! ¡Chao!